¡Oye! ¿Buscan rumores? ¿Te contaron sobre esa vez que conseguí un cráneo de huargo? ¡Eso no dio de solo verlo! ¡Maldito montaraz! ¡No debió resultar así! ¡Pero me verás de nuevo! ¡Tan seguro como la Shrack en un cavador! ¡No llegará lejos! ¡Lo encontraremos si lo usaremos! ¡Tú prefieras! ¡Ahora me servirás! ¡Me ahondra que me eligieras! ¡Lucharé por ti! ¡Arréglame! ¡Dime falta que puedas armar! ¡Laré! ¡Buenos amantes! ¡Ahora! ¡Buenos amantes! Un grado es enorme Ataco en nombre del Señor de la Luz Pues aquí estoy, listo para pelear Veamos qué puedes hacer ¿Qué estamos esperando? ¡Hagámoslo gritar! ¿Por qué? ¡Me humillaste! ¡A mí! ¡Odio que me humillen! ¡Los otros Uruks no dejan de burlarse de mí! ¿Por qué no me mataste? ¡Te odio! ¡Tástica patética! ¡¿Quiénes a cargo?! ¡¿Quiénes a cargo?! ¡Alec! ¡No estás a cargo! ¡No estás a cargo de nada! ¡Pura lealtad al Señor de la Luz! ¿Quiénes a cargo? ¿Quiénes a cargo? ¡Eres patético! ¡¿Quiénes a cargo?! ¡¿Quiénes a cargo?! ¡Vergüenza! ¡No soy demente débil como el gusano que humillaste! ¡Te mostraré lo que es enfrentar a un Uruk fuerte que no sea vergüenza! ¡No estoy a vergonzado! ¡Más valen! ¡No! ¡Ostopos! ¡¿Qué sí! ¡Fuck yeah! ¡DIS dependiendo! ¡No! ¡No! ¡Tienes un mensaje del Señor de la Luz! ¡O el 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 Señor de la Luz! tus defensores no te protegen más que la niebla side eye y y y y y y y y Arruinaste mi hermoso rostro Tendría que haberlo esperado Ahora destrozaré tu cadáver ¡Gusano! ¿En serio creíste que siempre te sería fiel? ¡Suscríbete al canal! ¡Gusano!